Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, aquí viene Aisha y estamos con el capítulo número 3 de Sword Art Online. Suscríbete, toca la campanita para no perderte ningún vídeo y espero que te guste este resumen. Ya en el piso 11, Kirito salva un grupo que se llaman los Gatos Negros. Les preguntan que qué nivel está y él dice que en el 20, estando en el 40. Y le dicen que su nivel no es tan distinto al suyo, aunque sea un jugador solitario. Así que le invitan a venirse al gremio y este le dice que podría entrenar a Sachi, una compañera que le cuesta seguir el rol en combate. Así que acepta. Ya en el piso 20, Kirito ayuda a acabar con unas mantis. Cuando en un periódico leen que un grupo de asalto ha llegado al piso 28, Keita, el líder, se hace la idea de poder llegar algún día a ser un gremio grande como esos, como los dragones divinos o la hermandad de la sangre. Y Sachi dice que es imposible llegar al nivel 30, cuando Kirito es nivel 48. Obviamente en secreto. Kirito va a dar una vuelta por el piso 28 cuando se encuentra a Klein. Klein le ve y se acerca para hablar un rato con él. Y le pregunta que por qué ha entrado en un gremio. Y se va sin decir nada. De repente llega un mensaje de que Sachi no ha vuelto. Así que decide ir a buscarla. Sachi está asustada y quiere escaparse del juego. Refiriéndose a morir los dos juntos. Dice que le da miedo morir y que no puede dormir por esto. Kirito le dice que no morirá, que alguien se pasará el juego y volverá a la realidad. Al escuchar eso calma Sachi. Sachi no puede dormir. Así que se va con Kirito. Kirito piensa que si se queda en el gremio no le pasará nada. Y Sachi se duerme. Al día siguiente el líder va a comprar una casa para el gremio. Y deciden que quieren ir a una mazmorra a ganar algo de dinero para los muebles. Esto de la mazmorra no le hace mucha gracia a Kirito. Llegan a la mazmorra y Kirito se extraña al ver una puerta oculta. Ven un cofre, van a abrirlo y Kirito les dice que se detengan. Abren el cofre y empiezan a aparecer monstruos. Van a usar unos portales para escapar pero estos no funcionan. Así que les toca pelear. Pero acaban con un compañero muy fácilmente. Kirito va bien pero son muchos. Y acaban con el segundo compañero. Que es Tetsuo. El tercero ataca pero no le hace nada. Le golpean y muere también. Kirito sigue luchando. Sachi es la última compañera y está en problemas. Kirito intenta llegar para ayudarla pero golpean a Sachi. Mientras cae le dice algo y desaparece. Kirito está hablando con su proveedor de información. Dice que hay un abeto con un objeto capaz de devolver la vida a alguien. Y que muchos gremios están interesados en buscarlo. Kirito decide ir solo pero se sigue echando las culpas por haber mentido a sus compañeros con su nivel. Ha llegado donde el boss tiene este objeto pero llega Klein y su grupo. Al parecer también los han seguido. Es el gremio de los dragones divinos. Klein le devuelve el favor peleando con esa gente pero Kirito ve que el objeto no le sirve. Así que se lo regala a Klein. Kirito está triste pero le llega un mensaje programado de Sachi. Así que escucha lo que dice. Dice que feliz navidad y que cuando escuche ese mensaje seguramente estará muerta. Confiesa que al principio no quería abandonar el pueblo de los inicios. Y que si le pasaba algo simplemente era cosa suya. También le pide perdón porque vio escondida su nivel. Y que no entendía por qué le ocultaba el nivel a ellos. Pero eso le hacía feliz. Como a la grabación le sobraba tiempo decide cantarlo una canción navideña. Y mientras oye el canto Kirito se derrumba. Ya para terminar la grabación se despide diciendo que se alegra de haberlo conocido y de haber podido estar con él. Cuando Sachi estaba cayendo para morir le dio las gracias por todo lo que había hecho por ella.